Pasamos esa página, nuestra invitada también es hincha del Medellín, valga notarlo. Y sí, nos ganamos un premio y da un gusto para nosotros como gobierno departamental con la asamblea departamental que fue muy importante dentro de toda la construcción de nuestro plan de desarrollo. Recuerden que nosotros lo dijimos desde el primer día y lo hemos señalado, hay que planear bien para no improvisar. Hay que organizar un buen plan de desarrollo para tener una ruta de trabajo que nos permita llegar a lo que nos hemos propuesto en Antioquia, la más educada. Y en ese camino que venimos recorriendo, pues tuvimos ese premio que nos lo dieron el Departamento Nacional de Planeación, la Fundación Colombia Líder. ¿Y quién más, María Eugenia? Lo dio también FONADE y también la Agencia de Cooperación Alemana. Fueron cuatro entidades. Bueno, pero entonces vamos a hablar de eso porque también aquí lo hemos discutido y cuántas veces no conversamos con ustedes, decíamos que estábamos haciendo el plan de desarrollo. Y la mujer que ha liderado nuestro equipo dentro de la gobernación de Antioquia, de nuevo con la asamblea departamental que quiero ratificar y reiterar que ha sido muy importante por el proceso que tuvimos de discusiones, María Eugenia Ramos, nuestra directora de planeación. Entonces yo le quiero pedir a María Eugenia que nos cuente en qué consintió todo ese proceso, en qué consiste el premio y cómo vamos con nuestro plan de desarrollo. Gobernador, buenas noches, Tatiana. Muy buenas noches. Gobernador, realmente el proceso del plan de desarrollo es un proceso de muchísima gente, de un equipo muy grande en la gobernación, con un liderazgo suyo, pero indudablemente también con un apoyo muy importante de la asamblea, como usted lo ha mencionado. El concurso del mejor plan de desarrollo de las entidades territoriales lo lideran estas cuatro organizaciones, lo lidera Planeación Nacional, la Agencia de Cooperación Alemana, la Fundación Colombia Líder y Fonade, y hace 16 años se está haciendo, este es el cuarto. Es un proceso en el cual ellos invitan a las entidades territoriales, departamentos y municipios a que inscriban su plan bajo una serie de parámetros. Los planes se inscriben y ellos los entregan a una cantidad de universidades diferentes en el país. Son alrededor de 8 o 10 universidades distintas que hacen una valoración uno por uno de cada uno de los planes, de acuerdo con los criterios trazados. Ellos seleccionan de allí tres planes de desarrollo en cada una de las categorías y finalmente esos tres preseleccionados se los entregan a un jurado independiente que definen estas entidades mencionadas anteriormente y ese jurado independiente fue el que calificó este plan Antioquia la más educada como el mejor plan de desarrollo de los departamentos del país en categorías especial 1 y 2. María Eugenia, para que le expliquemos a la gente, pues estamos contentos y orgullosos, ¿cómo se hace un plan de desarrollo? Recordemos eso, ¿cuáles son las primeras componentes y de qué manera lo hicimos nosotros? Bueno, esto tiene un proceso que arranca, obviamente, por un programa de gobierno el que se inscribió cuando Sergio Fajardo se inscribió como candidato a la gobernación y fundamentalmente lo que se hace en un plan de desarrollo es desarrollar ese programa de gobierno y plasmarlo, pero plasmarlo significa que nosotros tenemos que empezar por definir unos principios, unas bases, unas líneas generales de acción, cada una de esas líneas se empieza entonces a abrir en componentes, en programas, llegamos hasta el nivel de proyectos y en cada una de esas etapas hay que poner los indicadores con los cuales nosotros y cualquier persona después nos va a medir los resultados, pero también los recursos. De tal manera que uno de los fundamentos que tuvo el jurado para determinar que Antioquia la más educada era el mejor plan es la palabra coherencia, que lo utilizaron ellos de manera reiterada. El plan es coherente en toda su estructura, es coherente en todos sus indicadores y es coherente en su estructura financiera. ¿Y cómo vamos con ese plan de desarrollo? Esa es la ruta que nosotros vamos a seguir hasta el último día. ¿Cómo vamos avanzando de acuerdo a lo que nos propusimos el primer semestre del año pasado y pues tenemos que ir siguiéndolo? Cuéntenos pues a ver cómo vamos. Vamos muy bien, pero indudablemente el tener un buen plan de desarrollo pues es la base fundamental para tener un buen gobierno, pero no es garantía. Quiero decir que nosotros hicimos muy bien esa primera parte de la tarea, pero tenemos que superarnos y hacer mucho mejor esta segunda que es implementar y hacer todo esto que dijimos que íbamos a hacer. Cuando hicimos el cierre a 31 de diciembre del año pasado, encontrábamos que vamos en una ejecución del 25% de todo lo que preveíamos en un principio desde el punto de vista financiero, de esos 9 billones 700 mil que dijimos que íbamos a ejecutar, el primer año ejecutamos el 25% de los recursos. Y en las metas físicas, en esos indicadores en que nos medimos nosotros y nos pueden medir los demás, llevamos ejecutado el 36% de todo lo que preveemos que vamos a ejecutar en los cuatro años de Antioquia La Más Educada. Pues gracias, María Eugenia. Felicitaciones a usted como la persona que nos coordinó, a muchísimas personas que hacemos parte del gobierno departamental, las discusiones que tuvimos con el Consejo Departamental de Planeación, en fin, muchísimas instancias que aportaron con sus comentarios, con sus observaciones, la Asamblea Departamental como ya hemos señalado. Y el mensaje para todos ustedes es, vamos bien y siéntanse orgullosos, orgullosas de esta Antioquia La Más Educada que va avanzando por el camino que nos propusimos avanzar. Nos quedan muchos retos, obstáculos, vamos a tener bastantes, pero nosotros sabemos superar obstáculos e ir avanzando. Pero también, y dentro de todo esto es importante, ese recorrido vamos de la mano de 125 municipios, con los 115 alcaldes, las 10 alcaldesas que hacen parte de todo este equipo nuestro. Entonces, pues muchas gracias y bueno, ahí está María Eugenia con Jaime Cano a la izquierda de María Eugenia en la pantalla, el presidente de la Asamblea y Manuel Márquez, vicepresidente de la Asamblea. Nos faltó Alex Flores que es el otro vicepresidente, pero hay momentos en que uno dice, bueno, sintámonos orgullosos de lo que estamos haciendo, vamos trabajando y es un gusto para nosotros y es un orgullo. Entonces, felicitaciones María Eugenia y gracias por venir. Gracias, gobernador. Muchas gracias. Y otra buena noticia nos llegó por parte del Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA. Veamos de qué se trata. Por primera vez en 48 años de historia, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA recibe la máxima calificación. Somos el primer instituto financiero de fomento en obtener este reconocimiento en Colombia. En el IDEA somos AAA. Y aquí está con nosotros, representando a todo el equipo del IDEA, pues su gerente, Mauricio Pérez. Yo, Mauricio, hombre. Gobernador. Bueno, pues también es otro gusto. Y repito, y también con ustedes queremos compartir la alegría que tenemos, el orgullo que nos da de estar haciendo nuestro trabajo. Y uno de esos orgullos está en el IDEA. Pero lo primero que yo quiero preguntarle a Mauricio Pérez, que es nuestro gerente del IDEA, es ¿qué es el IDEA? El IDEA, gobernador, es el Instituto para el Desarrollo de Antioquia. Fundamentalmente, bueno, yo lo decía yo un poco en una reunión que tenemos con la gente del BID, es un BID chiquito, es que nosotros lo que hacemos es prestarle recursos a los municipios de Antioquia. 120 municipios de los 125 tienen préstamo con el IDEA, le prestamos recursos para efectuar sus planes de desarrollo, sus proyectos, y también los asesoramos, los acompañamos, los capacitamos fundamentalmente en temas financieros para que tengan un correcto desempeño financiero. Pero también el IDEA gerencia proyectos y también tenemos inversiones estratégicas. Nosotros tenemos inversiones en ciertas empresas, por ejemplo, Fidu Central, Fondo de Garantías de Antioquia, etcétera, etcétera, donde son estratégicas para el desarrollo de Antioquia, y de esta forma tratamos de llevar desarrollo económico y social a cada una de las regiones de Antioquia. Puedo hacer un pequeño paréntesis acá, que estamos hablando de la IDEA, pero hoy tuvimos varias visitas y no tuvimos tiempo a hablarlo, porque Mauricio lo señaló, hoy teníamos acá, y hoy y mañana tenemos una misión del BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, que viene desde Washington con el equipo que tiene en Colombia, y nos sentamos a mirar todos los elementos de nuestro plan de desarrollo, porque el BID ha sido importante en la financiación de proyectos de desarrollo regional, hemos establecido con ellos una relación de trabajo serio desde que estábamos en la Alcaldía de Medellín, nos han apoyado en muchos proyectos, y hoy pues le damos la bienvenida a ese equipo del BID que está aquí en Medellín, hoy trabajando con nosotros, mañana también va a estar, y además de esa visita del BID, pues vale la pena señalar que nos visitó un buen amigo mío desde hace muchos años, el Vicepresidente Angelino Garzón, que vino por una razón que duele, y este es el día donde se manifiesta la inconformidad, pongámoslo en esos términos, con todo eso que significan las minas antipersonas, esa forma violenta de destruir, de poner un artefacto que explota para destruir a las personas, destruir la infraestructura, Antioquia tenemos el deshonor de ser el departamento de nuestro país, donde más minas personales han explotado, tenemos cerca de 2.300 víctimas, muchas de ellas personas comunes y corrientes, soldados, policías, que han sufrido la injusticia más grande que es de esa violencia de las minas antipersonales, entonces vino a visitarnos Angelino Garzón, Vicepresidente, como les decía un buen amigo mío desde hace muchos años, estuvimos almorzando, compartiendo, y también da un gusto verlo a él, como es un ejemplo de una persona que pasó por todas esas dificultades de salud que ha tenido, y esa capacidad de levantarse, de seguir luchando. Y en adición a Angelino Garzón, también tuvimos otra visita bien importante, el director de Planeación Nacional, Mauricio Santamaría, con su equipo de trabajo, pues nos sentamos a trabajar precisamente con María Eugenia Ramos, con nuestro equipo, para hablar sobre los temas de regalías, el contrato plan, para mirar cómo vamos avanzando, qué cuellos de botella tenemos, en dónde hay dificultades, y esas son visitas importantes para nuestro trabajo, mañana vamos para Urabá, y nos van a acompañar algunas personas del BID, y dicho este comercial, esta pequeña información, volvamos a la IDEA. Entonces, Mauricio, la IDEA tiene 48 años de historia. 48 años de historia, gobernador. ¿Qué significa? Porque nosotros estamos muy orgullosos y decimos, tenemos triple A, pero para muchas personas decir, bueno, triple A, ¿qué es eso? Eso es una calificación, pero yo creo que vale la pena que nos expliques, ¿qué significa tener una triple A? Gobernador, el mercado financiero tiene un cierto lenguaje, por decirlo de alguna forma, y un lenguaje en el cual se comunica, son las calificaciones de riesgo, de riesgo crediticio. Entonces, hay unas firmas especializadas, en el caso nuestro nos calificó Fitch Ratings, Moody's es otra firma especializada, BRC es otra firma especializada, hay unas firmas especializadas que van donde los intermediarios financieros, en el caso nuestro, o personas que asumen algún riesgo crediticio, y van y los analizan integralmente, analizan la operación, analizan los riesgos asociados a esa operación, y los califican, entonces hay calificaciones que van desde E, que es la peor, hasta la calificación máxima que es triple A, entonces es como si uno lo califiquen de 1 a 10, fundamentalmente lo que pasa con el IDEA, como usted bien lo decía, este año cumplimos 49 años, en agosto cumplimos 49 años, en 48 años, jamás, jamás habíamos tenido esta calificación, y obtuvimos este año la calificación triple A, ¿qué quiere decir la calificación? que somos un emisor, o una entidad financiera, con alta calidad crediticia, con la máxima calidad crediticia, que existe en este momento en Colombia, entonces nos llena muchísimo de orgullo, que alguien especializado, venga y nos mire, venga y nos analice, nos califique, y digan, estos son de los mejores. Sacamos muy buena nota, triple A, dos preguntas, ¿cuál era la nota anterior? Y la segunda pregunta es, bueno, y tenemos triple A, y eso en qué se convierte, más allá de que estemos orgullosos acá, de que sacamos muy buena nota, que nos están diciendo, esta gente es de confiar, ¿qué otras implicaciones tiene esa nota? Bueno, la nota anterior había sido A más, con perspectiva negativa, esa es la que cuando nosotros llegamos, teníamos en el IDEA. ¿Cómo es? Repetime. A más, perspectiva negativa, triple A, doble A más, doble A, A más, A, A menos, y ahí se iba bajando, 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 hasta que llegara E, nosotros tenemos la triple A, entonces, habían varios escalones, pues, de ahí para abajo, digamos, en la calificación, que el IDEA tenía en su momento, entonces, eso fue la calificación que obtuvimos, y la que teníamos anteriormente. Ahora, es importante, yo creo, gobernador, decir, qué fue lo que destacaron de nosotros, porque en ese orden de ideas, son los beneficios, o las ventajas que va a tener el IDEA, por tener una calificación de este tipo. Destacaron la rentabilidad, destacaron nuestra posición de liquidez, que en este año, que llevamos nosotros el gobierno, mejoró un 125%, destacaron la eficiencia, que la eficiencia quiere decir, el correcto manejo de los gastos, y de los costos del IDEA, destacaron la posición patrimonial, o sea, fortalecimos patrimonialmente el IDEA, destacaron algo muy importante, y hay que hacer un reconocimiento de esto, gobernador. Los dueños del IDEA, es la gobernación, entonces, cada vez que analiza una entidad como la nuestra, pues analizan el dueño, ¿cierto?, cómo está el dueño, y vieron también a la gobernación de Antioquia, cómo está siendo manejadas las finanzas de la gobernación de Antioquia, que ha sido de una forma impecable, y eso, el soporte del departamento, también lo destacaron. Era algo parecido cuando, cuando Empresas Públicas, estamos nosotros en el municipio, Empresas Públicas emitió unos títulos en el exterior, también analizaban el municipio como dueño de Empresas Públicas, entonces, eso hay que destacar, el soporte departamental. Entonces, al destacar todo esto, como le digo, esto es una forma de comunicarse el mercado financiero, mercado financiero, pues rápidamente para vos saber si vos metes la plata en un banco o en el otro, o pedís prestado en un banco o en el otro, pues para poderse comunicar rápidamente, decir, bueno, ¿qué calificación tiene este? Ah, no tiene triple A, listo, no tengo problema, ¿qué calificación tiene B? B, bueno, aquí hay una cosa, entonces, el mercado financiero como que se comunica así, también hay otra forma, y el mercado financiero tiene una forma de actuar, y es que a mayor riesgo, mayor tasa, o sea, cuando un inversionista, cuando alguien va a depositar la plata, si percibe que hay un mayor riesgo, pues exigirá una mayor tasa de retorno, ¿cierto? Así funcionan los negocios. ¿Qué significa eso entonces? Que la idea, hacer una entidad de menor riesgo, pues va a poder captar recursos a menores tasas, y eso eventualmente irá a beneficiar a los municipios. ¿Qué pasa en este momento, por ejemplo? Nosotros tenemos una política de préstamos a los municipios, que hemos bajado ostensiblemente las tasas, y estamos al DTFE más 13 en este momento, como política, para prestar a los municipios. Entonces, de entrada a eso. Otro, hay una ley que los que están en el mercado financiero, saben que es la 1525, que nos rige las entidades públicas, pues esa ley dice que uno, que las entidades, cuando van a recibir depósitos públicos, tienen que estar bien calificadas. A los INFIs, era una excepción, siempre había sido una excepción. Ahora nosotros, pues tenemos la máxima calificación, ya no tenemos que esperar que cada año presenten esa excepción, porque era otra cosa que nos tiene que volver muy orgullosos a nosotros los antioqueños gobernadores, y es que es el único INFI, de los 15 que hay, el único INFI. INFI es un instituto de desarrollo. Es un instituto de desarrollo, es el único INFI de Colombia que tiene esta calificación. Además, decían, había como un cierto mito, decía, es que por la naturaleza del trabajo que hacen los INFIs, ninguno puede tener triple A, porque nosotros tenemos una regla de juego. Bajo esas reglas de juego, nadie puede obtener la triple A. Pues, ahí está. Pues hago un pequeño resumen para terminar con esta sección, que estamos chicaneando. Así se decía cuando yo era un niño, qué tan chicaneros, era que creídos, estamos muy creídos hoy. Pero un impacto muy grande es, aquí hay una institución confiable, por ejemplo, EPM puede poner plata en el IDEA. Ahora vamos a hablar con el gerente de EPM, a ver cuánto va a poner en el IDEA. Además, eso se beneficia, nuestros municipios se benefician, porque cuando tienen un préstamo, eso tiene unas tasas de interés, y las podemos bajar. Eso significa que les cuesta menos los recursos, porque tenemos una solidez que nos la garantiza, pues, este mercado financiero. Entonces, señor gerente, pues, a todo el equipo del IDEA, a toda la gente que ha venido trabajando, pues, felicitaciones, y nosotros también, a ustedes, aquí están, en buenas manos, y seguimos avanzando. Gobernador, y le vamos a pedir al gerente de la IDEA, que se quede aquí con nosotros, para el siguiente tema, que es nuestro tema central en el programa, el plan integral hidroeléctrica Ituango, y ya viene también el gerente de EPM, pero primero los invitamos a ver este informe, que es un poco el contexto, de lo que quiere decir este plan. El proyecto hidroeléctrico Ituango ve la luz. El río Cauca recorre 1,350 kilómetros, unos 152 municipios, y beneficia a más de 10 millones de colombianos, antes de descargar sus aguas al río Magdalena. Sobre este importante río del país, se desarrolla el proyecto hidroeléctrico Ituango, que se convertirá en la central de generación de energía más grande de Colombia, con un aporte de 2,400 megavatios. Está situado entre el norte y el occidente de Antioquia, a unos 170 kilómetros de la ciudad de Medellín, con área de influencia en 12 municipios del departamento. Las obras principales del proyecto, como la presa y la casa de máquinas, se localizan en jurisdicción de los municipios de Ituango y Briseño, al norte del departamento. La presa es una de las estructuras más importantes del proyecto. La presa es un lleno de roca de 225 metros de altura, con un volumen total de 20 millones de metros cúbicos, incluido su núcleo de tierra impermeable. El embalse cubre un área de 3,800 hectáreas y ocupa un volumen total de 2,720 millones de metros cúbicos de agua, de los cuales 975 millones corresponden al embalse útil. Recorre 75 kilómetros entre Santa Fe de Antioquia en el occidente hasta Ituango y Briseño en el norte. Ese es nuestro tema central esta noche, Plan Integral Hidroeléctrica Ituango. ¿En qué consiste todo esto? ¿Cómo va a beneficiar a las comunidades? Gobernador, ya tiene a sus dos invitados para comenzar el diálogo. Listo, vamos a hablar del proyecto de Hidroituango. Y estoy acá con el gerente de PM, Juan Esteban Calle, con Mauricio Pérez, el gerente de la IDEA, porque ellos dos son las dos instituciones que son las dueñas del proyecto, con otro grupo de pequeños propietarios, pequeños accionistas que hacen parte de todo este proyecto. Y los dueños de PM, este es el municipio de Medellín, y de la IDEA somos nosotros el departamento de Antioquia. El alcalde de Medellín no nos puede acompañar hoy porque tiene un viaje, o está en Bogotá en este momento, y en principio iba a participar. Pero esto es un proyecto de unas condiciones y de una trascendencia monumental para el desarrollo del departamento de Antioquia. Entonces, lo que hoy queremos hacer con ustedes es contarles acerca del proyecto, darle unos detalles que estamos haciendo allí. Pero, entonces, yo me voy a tomar la palabra y voy a empezar a preguntarles aquí a nuestros dos dueños del proyecto, y voy a empezar entonces con Juan Esteban Calle, el gerente de EPM. Juan Esteban, desde hace cuantos años, no tiene que ser la fecha exacta, pero, ¿cómo se concibe este proyecto? ¿Cuál es el sentido del proyecto dentro de lo que significa la generación de energía en Colombia y en particular lo que tenemos nosotros en el departamento de Antioquia y EPM? Buenas noches, gobernador. Este es un sueño de Antioquia de hace más de 30 años. Y para poner en contexto la magnitud y la importancia de este proyecto, son 2.400 megavatios de capacidad instalada, que va a ser cerca del 17% de la generación de energía de Colombia. Para poner esa cifra en contexto, EPM se demoró desde 1930, que no fue el origen de EPM, pero sí la semilla del origen de EPM, con Guadalupe, que fue la primera central que se construyó en Antioquia y que se terminó en 1932, 70 años y 18 proyectos para llegar a los 2.400 megavatios que se van a construir en un solo proyecto en Hidroituango. Es importante notar que nosotros en Antioquia tenemos nuestras montañas y tenemos una riqueza alrededor del mundo del agua. Con todas las dificultades que significan las montañas, por ejemplo, para nuestras vías, que son un dolor de cabeza en muchos de los lugares del departamento, pero al mismo tiempo, esas montañas con esos ríos son la otra cara, que son esta riqueza inmensa que nosotros tenemos. Mauricio, un poco de cifras alrededor de lo que significa este proyecto, cuántos municipios se ven afectados, una ubicación alrededor de lo que físicamente significa el proyecto de Hidroituango. Bueno, gobernador, perdón, son 12 municipios que se ven afectados, es un proyecto que cuesta alrededor de 2.400 millones de dólares, Juan Esteban me corrigen. 5.500 millones, Mauricio, es el costo financiero. 5.500 millones de dólares. 5.500 millones de dólares. 5.500 millones de dólares. Traduzca pues eso a pesos. Hijo de madre, ¿cómo está la tasa de cambio hoy, gobernador? Pues ponga, para que nos quede más fácil, hasta alrededor de 1.800. Sí, a ver pues si lo hace en la cabeza así rápido. No, no, se puede hacer en la cabeza eso. Pero bueno, póngalo pues a 2.000, que es donde, como quisiéramos que estuviera el dólar entonces. 10 billones de billones, sería la cifra. 10 billones de pesos. 10 billones de pesos. 10 billones de pesos. Una cifra gigantesca, eso le cabe en la cabeza a uno. El municipio de Medellín, el presupuesto del municipio de Medellín son 3.5 billones al año, ¿cierto? Aproximadamente, exacto, es como tres veces el presupuesto del municipio de Medellín. Eso es gigantesco. 120.000 personas alrededor de esos municipios, gobernador, ahí lo estamos explicando, son 38.000 hectáreas las que se inundan, ¿cierto? 77 kilómetros desde donde empieza hasta que... 75. 75 kilómetros. 75 kilómetros desde donde empieza la represa hasta el sitio de la represa. Es un proyecto gigantesco para cualquier, digamos, en cualquier contexto, no solamente en el colombiano, sino en el mundo. Ese proyecto tiene una cantidad de implicaciones. A ver, señor gerente, explíquenos un poco desde el punto de vista técnico, en qué consiste. Nosotros tenemos, por ejemplo, la represa del Peñol, que genera una gran cantidad de energía para el país, porque todo lo que nosotros generamos acá hace parte del sistema integrado de generación de energía de toda Colombia. Ese proyecto, ¿qué dimensiones tiene? ¿Qué consideraciones técnicas tiene para que nos podamos dar por lo menos una idea de lo que está ocurriendo allí? Pues cuatro veces la capacidad del embalse del Peñol. ¿Cuatro? Cuatro veces. Un millón de metros cúbicos la presa, 225 metros de altura. Este proyecto, desde todo punto de vista, es un motor de desarrollo, no sólo para esos 12 municipios de área de influencia, sino que es un motor de desarrollo para Colombia. Las solas vías y el mejoramiento vial para el proyecto requiere una inversión de 800 mil millones de pesos y permite intervenir cerca de 118 kilómetros. Eso quiere decir que un municipio como Ituango, que estaba más de nueve horas de Medellín, está hoy a cuatro horas y media. Eso va a tener un impacto gigantesco en las perspectivas y en el futuro y en los sueños de todos esos 12 municipios de Antioquia. ¿Cuántos años se demora para construir ese proyecto? La primera parte del proyecto esperamos que entre en operación en el año 2018, en diciembre del año 2018, y la segunda parte, los segundos 1.200 megavatios en el año 2022. ¿Quién está haciendo el proyecto? Las obras principales del proyecto están a cargo de un consorcio conformado por Camargo Correa, que es una empresa brasileña de alto prestigio y reconocimiento, y por Conconcreto y por Coninsa Ramonache. Pero tenemos adicionalmente otra serie de empresas muy importantes participando, como Alston de Brasil, que es el proveedor de las turbinas y los equipos electromecánicos. Y tenemos otra serie muy importante de contratistas nacionales e internacionales, todos trabajando por hacer realidad este gran sueño de Antioquia y Colombia. Mauricio, ¿qué va a significar para el Departamento de Antioquia? EPM, y como les decía, EPM y el IDEA son socios, hay unos socios minoritarios, pequeños, comparado con la participación que tienen EPM y el IDEA, ¿qué significa para nuestro departamento? ¿Por qué podemos decir que es una inversión, es una alcancía, es una inversión gigantesca que nos va a generar unos recursos? Explíquenos un poco. Gobernador, quisiera decir algo. Hemos visto la dimensión de este proyecto. Entonces, es un proyecto que, a pesar de estar pensado hace muchos años, pues tenía que encontrar su punto de maduración, ¿cierto? O sea, un proyecto que en su momento duplicaba la capacidad, digámoslo de esta forma, de generación de EPM y Juan Esteban lo decía, va a ser el 17% de la capacidad de generación de Colombia, pues tiene que encontrar unas condiciones económicas para poderse desarrollar y para poder, digamos, venderse en la energía que produce. Pues todos sabemos lo que significa EPM, para ponerlo en este contexto, lo que significa EPM para el municipio de Medellín y para el Departamento de Antioquia en generación de recursos. Y específicamente, la generación de recursos de EPM está concentrada en la generación de energía. Todos sabemos los recursos que genera, por lo bien manejado que ha sido EPM, por lo bien manejado que está, de transferencias para el municipio de Medellín y así también de inversión social que se hace. En ese contexto, nosotros somos dueños del 52%, pues así, a grandes rasgos, el idea y la gobernación del proyecto. En ese sentido, nosotros, pues vamos a recibir las utilidades, los beneficios que vaya a generar el proyecto, pues el 52% va a entrar. Entonces, eso es un ahorro de los antioqueños, pero también, pues a partir del 2018, 2019, cuando entré a funcionar el proyecto, pues van a ser una cantidad de recursos muy importantes que va a tener el departamento para poder realizar todas sus inversiones sociales. ¿De qué orden es más o menos el proyecto de Hidroituango dentro de todo lo que significa EPM? Y mejor dicho, hagamos, yo quiero hacer esta pregunta para aprovechar, porque nosotros también hablamos de EPM y todo el mundo sabe qué es EPM. Tenemos los mejores servicios públicos de Colombia y de América Latina, es nuestra empresa. Pero explíquenos un poco hoy, Juan Esteban, qué significa hoy EPM porque es una empresa que la mayoría de las personas no se alcanzan a imaginar lo que tiene como riqueza EPM, cómo genera esa riqueza. Entonces, aprovechemos una conversación de esta naturaleza para que nos expliques Antioquia y mucha gente nos está viendo por muchos lados, qué significa EPM y qué hace la empresa. El grupo EPM en este momento es la segunda empresa más grande de Colombia. ¿Cuál es la primera? La primera es Ecopetrol. Tanto a nivel de ingresos como a nivel de activos, somos la segunda empresa del país. Grupo Empresarial de Capital Público y por eso a todos los habitantes de las 12 subregiones, de los 12 municipios del departamento que tengan confianza, que les está llegando un gran socio para su desarrollo. Es un grupo empresarial que tiene ingresos de cerca de 7 billones de dólares por año. ¿7 billones de dólares? 7 billones de dólares. Cuando este proyecto entre en operación con sus 2.400 megavatios en el año 2022, esperamos nosotros que genera ingresos cercanos a los 900 millones de dólares. O sea, que sería cerca de un 8% de los ingresos del grupo empresarial. 42 empresas. Estamos presentes tanto en generación como en distribución, comercialización y transporte de energía. Somos líderes también en agua y saneamiento y estamos haciendo una incursión muy importante en distribución de gas natural. Aprovecho para compartir con los televidentes que dimos un salto muy importante el día de ayer cuando anunciamos que vamos a llegar a 62 nuevas poblaciones del departamento con este servicio que tiene un amplio contenido social. Una pregunta también para que nos ubiquemos en Antioquia. EPM tiene un programa que se llama Antioquia Iluminada. Estamos llegando con EPM a todas partes del departamento. O sea, le estamos generando las condiciones a toda Antioquia de tener los servicios de EPM. Sí, gobernador. Ya vamos en cerca de 70 mil viviendas electrificadas en el departamento. Una cobertura que ya está por encima del 90%. Nos falta llegar a Murindó y a Vigía del Fuerte que es un sueño que tenemos y que esperamos cumplir en el corto plazo. Son los únicos dos municipios del departamento de Antioquia donde no estamos presentes en este momento con distribución de energía. Me están aquí haciendo unas señas que no he podido saber qué son. Yo le explico, gobernador, le quiero decir que ya tenemos un contexto general de lo que es el plan integral hidroeléctrica Ituango. Vamos a hacer una pausa y cuando volvamos hablamos del impacto social que tiene para los 12 municipios que están afectados por este proyecto. Ya volvemos. Ya regresamos para seguir hablando del plan integral hidroeléctrica Ituango con el gobernador. Cada vez que lo hago pierdo la razón, alucino, escucho voces, escapo de la realidad y hasta vuelo. Actuar es mi pasión y mi adicción. ¿Cuál es la tuya? Mi vida está llena de problemas y para resolverlos termino siempre dándome la cabeza. Las matemáticas son mi pasión y mi adicción. ¿Cuál es la tuya? Yo le decía a mi mamá que el estudio no sirve y después me dijeron qué pena pero usted no nos sirve. Yo siempre le dije a mi papá que el próximo año seguía estudiando y luego en un negocio me dijeron no mija de pronto el próximo año. Cuando le sacas excusas al estudio la vida se la saca a tu futuro estudiar vale la pena Antioquia la más educada Yo siempre he trabajado transportando leche pero ganarse la plata con estas carreteras tan malas es difícil en un viaje que antes me demoraba una hora ya me demoró hora y media y multiplique lo que va la gasolina por 30 días así no hay bolsillo que aguante ojalá las arreglaran para que el negocio rinda como antes Estamos recuperando todas las vías de Antioquia para que los negocios sigan creciendo Antioquia la más educada En el departamento de Antioquia lanzamos este año la estrategia de atención integral a la primera infancia que es específica para trabajar con las madres gestantes lactantes y con los niños y niñas entre 0 y 5 años La atención integral se entiende como un conjunto de atenciones que tiene que recibir un niño para poder tener un desarrollo un desarrollo digamos cerebral un desarrollo integral Pronto empezaremos a construir los parques educativos que imaginamos Cada diseño será diferente único Será en un punto de acceso a la tecnología para aprender más fácil y conectarse con el mundo un lugar privilegiado para aprender más y enseñar mejor para desarrollar ideas y descubrir nuevos talentos más oportunidades para acceder a la educación superior Los primeros 45 parques educativos ya están en marcha Antioquia la más educada ¿Tu colegio ya está inscrito para las olimpiadas del conocimiento 2013? Hasta el domingo hay plazo para hacerlo en www.antioquia.gov.co Volvemos con el gobernador Gracias por seguir con nosotros continuamos con el gobernador esta noche como invitados el gerente de EPM el gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA y el tema central Plan Integral Hidroeléctrica Hituango tenemos otro informe para que conozcamos un poco más del impacto que tendrá este plan en 12 municipios del departamento La gobernación de Antioquia el IDEA la Alcaldía de Medellín EPM la Sociedad Hidroeléctrica Hituango y los 12 municipios de la zona del proyecto unimos voluntades fuerzas ideas y recursos que permitirán a los habitantes de estas regiones mejorar sus condiciones de vida y acceder a nuevas oportunidades Todos estos sueños se harán realidad con la ejecución del Plan Integral Hidroeléctrica Hituango que no solo integra los esfuerzos de estas instituciones sino que representa una inversión social adicional de 100 millones de dólares en educación salud institucionalidad institucionalidad conectividad bienestar social proyectos productivos servicios públicos servicios públicos el Plan Integral Hidroeléctrica Hituango requiere el compromiso de todos la participación decidida de los ciudadanos en sus proyectos y actividades este es un momento histórico para la región un momento de transformación es una oportunidad que debemos aprovechar cuando empezamos ya a partir de hoy juntos transformamos el territorio con este informe abriamos la puerta gobernador para hablar del impacto social que tiene este plan bueno vamos a hablar y yo les voy a hacer un contexto sobre lo que significa este proyecto y la forma como lo estamos enfocando y las bondades de que sea un proyecto que tiene como socios a EPM la idea de la alcaldía de Medellín y la gobernación de Antioquia y quiero explicarlo de la siguiente manera esta es una zona que tiene dos partes hay unos municipios que están en el norte de Antioquia y otros que hacen parte del occidente de Antioquia empezamos en Santa Fe de Antioquia que es bien conocido por todos nosotros en el departamento y pasamos por todos estos municipios y terminamos en Ituango y Briseño y es sobre el río Cauca que como señalamos tiene un recorrido de 75 kilómetros técnicamente yo creo que es relativamente fácil entender el proyecto aquí está el río Cauca viene pasando por nuestro departamento va encañonado tiene unas grandes montañas al lado y lado y el si me equivoco perdón señor gerente usted no tenga ningún inconveniente en corregirme entonces lo que hacemos es o lo que hacen es construir levantar una presa acá de manera que el río se va se va se va represando se va elevando la altura que tiene sobre ese cañón y es relativamente sencillo en 75 kilómetros estoy diciendo yo pues que es relativamente sencillo pero esa es la explicación y la fuerza que tiene ese transcurso del río por la forma como se construye la presa nos permite generar toda esa cantidad de energía naturalmente hay varios temas asociados con el desarrollo del proyecto uno bien complejo es la parte técnica la ingeniería que yo describí de la manera más simple del mundo para eso tenemos EPM que tiene toda la experiencia todo el conocimiento sabe organizar proyectos sabe desarrollar proyectos lo ha hecho por muchos años y los hace muy bien entonces pongamos ese tema técnico a un lado porque entre comillas es fácil en el sentido de que sabemos hacerlo hay un tema financiero esto cuesta una gran cantidad de recursos desarrollar el proyecto o sea hacerlo físicamente y todo lo que tiene que ver con esas componentes y ese diseño técnico pues se requiere músculo financiero EPM ha articulado la los dueños le dicen EPM usted lo va a desarrollar y tiene que poner pues todas las finanzas organizar todos esos aspectos financieros del proyecto digamos que lo sabe hacer EPM ahí está hecho los socios tenemos la garantía que lo está haciendo EPM y lo hace bien pongámoslo a otro lado pero al hacer una intervención sobre ese río sobre esa zona pues eso tiene otros efectos e impactos de diferente naturaleza por ejemplo el tema ambiental el río tiene un cauce normal y vamos a aumentar el nivel eso va a producir una inundación perdón y afecta lo que ocurre alrededor al mismo tiempo hay unas comunidades esta es una zona bastante de hecho ha sido una zona bastante aislada durante mucho tiempo en nuestro departamento con muy poca población es una zona donde han vivido muy pocas familias esa geografía pues es impresionante las dificultades de esas laderas hay gente que ha vivido alrededor del río y ha tenido actividades pues asociadas con la minería algunos con la extracción de materiales cultivos un grupo realmente pequeño de personas repito por la naturaleza de ese territorio en algunas partes ha sido la presencia del Estado para llegar hasta allá por todas esas dificultades ahora Juan Esteban señalaba que para llegar a Ituango por carretera a nueve horas ahora estamos llegando a cuatro horas porque el proyecto obliga que se establece se construyan unas vías para poder hacer y desarrollar toda esa infraestructura entonces todo esto que vamos a hacer allá que se está haciendo tiene impacto y entonces lo que tiene que tener el proyecto pues tiene que pasar por una serie de requisitos que exige el Estado colombiano por ejemplo una licencia ambiental que significa va a haber una afectación ambiental cómo se va a manejar cuál va a ser ese impacto y cómo se va a mitigar o cómo se va a manejar lo que ocurra con los cambios introducidos por la represa al mismo tiempo pues cambian las condiciones de vida de las personas entonces yo le quiero preguntar al señor gerente de EPM a Juan Esteban Calle que nos cuente qué pasa en un proyecto de esa naturaleza ya EPM ha hecho muchos sabe hacerlo pero qué pasa y cómo se llega como empresa a atender lo que va a ocurrir con esas comunidades que vengan afectadas sus condiciones de vida cómo hace EPM y cómo se empieza pues hacer ese trabajo social con las personas y las comunidades que han estado viviendo alrededor del río Cauca en todo ese trayecto Sí gobernador hay un plan de manejo ambiental y un plan de manejo social desde el punto de vista ambiental nosotros lo que argumentamos es que vamos a contribuir al mejoramiento ambiental de esa región para nadie es un secreto que esta es una zona compleja que históricamente ha tenido presencia de cultivos ilícitos y de minería ilegal lo que llega EPM a hacer es a institucionalizar esta zona de todas maneras con la inundación que produce la represa pues obviamente hay zonas reforestadas que sufren la exigencia de la licencia ambiental es que nosotros sembremos por cada hectárea de bosques es que inundamos tres hectáreas nuevas reforestadas entonces ahí estamos compensando de una forma muy importante la afectación que producimos al inundar ciertos bosques lo otro que queremos destacar es que el agua del río Cauca el agua que utiliza el proyecto para generar energía sale muchísimo mejor de lo que entra o sea sale mucho más pura sale mucho más limpia o sea que la gran realidad es que el río Cauca también recibe un beneficio importante al recibir de nuevo el agua que nosotros tomamos para generar y lo otro es que tenemos un plan muy importante de compensación para las familias y los mineros que afectamos por el proyecto es muy válido lo que usted dice que esta zona ha sido una zona que no es muy poblada en realidad no tenemos sino 182 familias que vamos a tener que reubicar y 1400 mineros que tenemos que compensar por causarles obviamente un perjuicio en su actividad tradicional de la minería pero es importante resaltar que todos estos mineros quedan en mejores condiciones que las que tenían cuando se dedicaban a la actividad de la minería son 12 municipios y sobre esos 12 municipios pues hay cambios y tenemos que pues atender lo que ocurre con esas comunidades al ser 12 municipios y de diferentes condiciones hay diferentes circunstancias por ejemplo vamos a construir una vía que se necesita que se necesita y que le va a mejorar sin duda las condiciones de vida a las personas que están en ese sector pero al construir la vida la vida perdón nosotros tenemos que entrar a hacer el trazado y afectamos algunos de los cultivos se tienen que mover tierra piedras etcétera y pues en el equipo que constituye EPM para atender eso tiene que ver cada persona persona por persona cómo se le está afectando y le tenemos que poner atención y eso hace parte del trabajo que hace EPM para restaurarle sus condiciones y no perjudicarlas de hecho en cada municipio establecemos una mesa de trabajo donde el equipo social de EPM que está atendiendo todo el proyecto pues tiene la tarea y la obligación y la convicción de ir y entender con cada una de las comunidades con las alcaldías de cada uno de los municipios que tienen que ver con el proyecto a ver qué está ocurriendo con ellas y las tenemos que atender una por una eso es un proceso dispendioso y muchas veces pues la comunidad sufre son comunidades humildes y tenemos que hacer pues el esfuerzo deliberado de acompañarlas de ayudarlas para entender lo que está ocurriendo siempre hay dificultades hay personas que no entienden podemos cometer errores dentro de todo ese proceso en alguna circunstancia las urgencias de las personas pues son naturales y tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por darle la mejor atención a todas esas personas que están viendo afectada su vida allá en el marco de todo ese proceso pero tenemos son 12 meses de trabajo que tenemos en cada municipio en cada municipio tenemos una mesa y una oficina de atención nosotros entendemos la angustia que generan las comunidades el cambio y por eso hemos llevado a los señores alcaldes a los presidentes de los consejos y a las familias que se van a ver afectadas por el proyecto a que visiten otro de los proyectos que ya ha desarrollado EPM en el pasado y que conversen directamente con las comunidades que han sufrido procesos de transformación similares para que tengan la confianza y vean con sus propios ojos que las condiciones de las familias y las condiciones de las personas realmente sufren un impacto muy positivo cuando aceptan este tipo de cambios porque la restitución mejora de una forma directa las condiciones de vida de todas las personas que nosotros estamos afectando con el proyecto aprovechemos para que conozcamos las opiniones de los alcaldes veamos un primer informe con la opinión de tres alcaldes de esos 12 municipios espero que con esto llegue el desarrollo a mi municipio especialmente en educación en vías de penetración en agricultura en salud en vivienda en turismo le voy a poner todas las ganas con mi comunidad para sacar esto adelante pues es una gran ilusión que tienen nuestros municipios sabemos que este plan este plan hidroeléctrica de PEDMituango es de gran beneficio para nuestras comunidades como en todos estos procesos hay temas de discusión hay temas de pronto de desagrado por parte de algunos alcaldes pero yo creo que eso es lo que estamos haciendo formando un grupo en beneficio de una población y lo estamos haciendo concertadamente y especialmente con todos los actores fundamentales que son los alcaldes se convierte en una oportunidad porque apunta una inversión social adicional con la cual nosotros no contábamos y que enhorabuena llega pues los indicadores de saneamiento base pues las necesidades de paz y que insatisfechas en PEDMU en especial son muy bajos entonces pienso que es una gran oportunidad para PEDMU más adelante les presentaremos las opiniones de los demás alcaldes muy bien ahí veíamos los alcaldes de Olalla Buritica y Peque que estaban hablando sobre lo que ocurre con su proyecto y yo quiero señalar algo importante el solo hecho de tener el proyecto obliga a que se paguen por ejemplo unos impuestos unas tasas ambientales y a los municipios directamente en la influencia del proyecto EPM tiene que cumplir y cualquier compañía que lo hiciera o cualquier empresa que hiciera un proyecto de esa naturaleza donde sea tiene que pagar unos impuestos y unas condiciones especiales eso sin duda que mejora los ingresos de los municipios para empezar ingresos nuevos que tienen de hecho de hecho gobernador el alcalde Ituango hay una los que hemos sido secretarios de Hacienda Juan Esteban que ha sido secretario le dicen la ley 617 y eso es como le sale a uno el diablo con cachos y con cola más o menos la ley 617 lo que dice es fundamentalmente establece unos porcentajes para cumplir uno con un máximo de funcionamiento de los ingresos que entran al municipio Ituango venía incumpliendo la ley 617 o sea venía mal por años gracias al proyecto ya la cumple y está sobrado y el alcalde agradece eso que es precisamente lo que usted está diciendo es unos desempeños económicos y fiscales unos beneficios que trae el proyecto por la por el desarrollo del mismo que produce unos mayores ingresos para los municipios y les permite les permite tener una mejor capacidad de inversión pero voy a añadir lo siguiente que tiene que ver con algo que es muy impotente y solo lo hacemos nosotros y es como empresas nosotros estamos dedicando 100 millones de dólares 180 mil millones de pesos para una comunidad que sobre la margen del río Caca son muy pocas personas pero en esos 12 municipios son cerca de 120 mil personas 180 mil millones de pesos puestos del proyecto como inversión social no es obligación no lo tendríamos que hacer pero al estar trabajando juntos al alcaldía de Medellín gobernación a través de EPM y a la idea estamos poniendo estos recursos del proyecto de todo este trabajo que estamos haciendo para invertirlos en la comunidad eso es adicional a todo lo que se ha hecho y es lo que llamamos el plan integral de Hidroituango que tiene que ver como vimos en el video son inversiones en educación en proyectos productivos por supuesto en vías en la infraestructura educativa que otros proyectos tenemos en salud en proyectos productivos y esto es muy importante destacar gobernador porque estamos yendo una milla más allá estamos dando un ejemplo al país los socios del proyecto de lo que debe ser un proyecto de infraestructura de esta magnitud y es privilegiar por sobre todo el desarrollo de las comunidades del área de influencia del proyecto entonces este plan integral es realmente un tema que nos tiene a nosotros como socios del proyecto muy orgullosos de que estemos dando este gran ejemplo a Colombia la forma como se deberían desarrollar este tipo de proyectos a futuro en ninguna parte del país en ningún hidroeléctrico que estén haciendo hacen ese tipo de inversión y eso tiene el poder de trabajar juntos Medellín y Antioquia de tener la visión de lo público de entender que hay una riqueza que se genera que va a ser una riqueza pública y para los privados que participan pues van a tener también una ganancia de acuerdo al porcentaje que tienen de participación en el proyecto pero esas son las decisiones que nosotros tomamos desde lo público hacer una inversión para toda una cantidad de comunidades que nunca en la vida habían tenido unos recursos de esa naturaleza pero además nunca en la vida me quedo corto nunca se habían soñado de que esta cantidad de inversiones iban a llegar allá y ese es el plan integral de Hidroituango que estamos haciendo repito es el adicional que nosotros ponemos naturalmente que nos toca hacer una tarea y es explicarle a la comunidad que va a pasar porque es una comunidad que ha estado muy aislada por razones de la geografía por lo que ha significado como región durante tantos años y eso pues muchas veces suscitó discusiones algunas personas que están acostumbradas a vivir de una manera hay gente que nos toca hacer un esfuerzo y esa es una tarea que tenemos que hacer nosotros cuidar de manera cariñosa toda esa comunidad explicarles mostrarles las bondades de esta inversión y repito muchas veces hay gente que no lo entiende hay unos que no lo quieren entender ni lo van a querer entender por más que expliquemos por más que digamos por más que mostremos todas estas bondades pero esa es parte fundamental de lo que estamos haciendo nosotros Gobernador yo quería decirle una cosa y es verdaderamente una oportunidad de transformación de una región de Antioquia porque lo que usted decía es ir un poco más allá lo que decía Juan Esteban es ir un poco más allá un poco no mucho más allá y es mucho más allá y pongámoslo en cifras Juan Esteban hablaba del plan de manejo ambiental y social y son ciento 160 millones de dólares 160 millones de dólares más 100 millones de dólares que estamos por voluntad por voluntad de los socios de la gobernación y de la alcaldía de invertir allá más las inversiones que hace la gobernación en su plan de desarrollo en esa región estamos hablando en pesos estamos hablando de 460 mil millones de pesos si uno sumara los 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 presupuestos de esos 12 municipios si uno ve que Uritica tiene un presupuesto de 6 mil millones de pesos 7 mil millones de pesos al año que puede tener un presupuesto de 9 mil millones de pesos al año cierto son uno sumando todo eso en promedio que fueran 10 mil millones de pesos al año 120 mil millones de pesos estamos pues casi que cuadruplicando cierto el presupuesto de esos municipios en 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 un año yo los quiero invitar para que veamos más opiniones de los alcaldes veámoslos tenemos el siguiente informe es una posibilidad de inversión en el municipio es una posibilidad de atención a todas las necesidades que tiene el municipio que tienen las comunidades como siempre diremos estos proyectos no solucionan todos los problemas del municipio pero si mitigan y esa posibilidad y esa oportunidad hoy es muy grande para nosotros tenemos de verdad muchísimas expectativas con este plan que es para mí es un gran plan gracias a este proyecto vamos a tener la posibilidad y la oportunidad de tener y cumplir muchos sueños que en realidad nos estamos permitiendo por parte del proyecto consideramos que van de alguna manera a contribuir para que mejoren las condiciones de vida a los habitantes de la región especialmente en lo relacionado con las vías de comunicación y Tuango resultó especialmente favorecido con la pavimentación de los 12 kilómetros que restaban para conectar a la zona urbana y la carretera del aro río cauca muy importante para nosotros son las opiniones de algunos de los alcaldes de los municipios que están ubicados en esa zona de influencia del plan y tenemos otro informe gobernador continuamos con los alcaldes expectativas son inmensas en la generación de empleo en la generación de riqueza en la modificación de las actividades de la región que sin duda le va a permitir que esas zonas totalmente olvidadas en el desarrollo y en la historia de nuestro departamento salgan adelante y sean tenidas en cuenta nosotros esperamos en San Andrés mejorar las condiciones de vida de tanta gente y sobre todo de la zona rural que hoy tiene unas condiciones precarias unas expectativas muy grandes y muy importantes para el municipio yo creo que una oportunidad de estas no la hemos tenido nunca y no creo que la volvamos a tener es una expectativa que se ha reflejado ya en toda la comunidad Yarumal Valdivia y Briseño eran nuestros alcaldes que estaban hablando allí y ese es el sentido ahora tenemos que hacer un esfuerzo por explicar por ser cariñosos con la gente tener en cuenta que es esa transformación que nosotros estamos dando en esa región pero yo no tengo la menor duda de que el impacto que vamos a tener es de transformación y va a ser una gran riqueza para todo nuestro departamento tenemos unas preguntas Tatiana para que respondan aquí nuestros invitados si gobernador por aquí tengo una pregunta del ingeniero Luis Fernando Múnera hace comentarios sobre los ingresos anticipados que se le ha entregado al proyecto y si eso cambiaría radicalmente la viabilidad del proyecto y los ingresos futuros lo que estamos haciendo acá es llevar ya el desarrollo a la región este plan integral del proyecto Hidroituango dos años en dos años vamos a hacer esta inversión de los 100 millones de dólares entonces pues sí estamos anticipando cierto unos ingresos futuros pero es en la inversión social para que tenga un impacto real ya en la región y esos 460 mil millones de pesos de los que estamos hablando ahora van a ser invertidos en los próximos dos años entonces eso es lo importante que esta comunidad se beneficie inmediatamente eso no pone ningún momento ni en riesgo ni el proyecto ni los ingresos futuros de la gobernación ni de EPM es una decisión que tomamos sensata que antes favorece el desarrollo del proyecto y que impacta por ser somos más que dueños por ser los dueños nosotros del proyecto impacta a estas comunidades y beneficiamos esas comunidades es importante Mauricio pues adicionar que al proyecto le ahorramos cerca de 220 millones de dólares en menores impuestos que va a tener que pagar a futuro o sea que al final esta inversión social no va a tener realmente un costo para las accionistas del proyecto en el sentido que fue mucho más lo que ahorramos en impuestos con el traslado del proyecto al balance EPM que esta inversión social que se hace precisamente para viabilizar el proyecto de acelerar su entrada en operación en resumen ya nos tenemos que despedir aquí ya nos pues por 20 segundos y ya nos están regañando pero lo que quiero decirles en nombre de todo esto es esta es una tremenda inversión la que estamos haciendo es una responsabilidad política que nosotros asumimos es una inversión social vamos a generar riqueza para Medellín para Antioquia alrededor de este proyecto con la marca de EPM con la marca de LIDEA y tengan la certeza de que estamos transformando las condiciones de una región que estuvo muy rezagada durante mucho tiempo tenemos que ser juiciosos atender las discusiones pero en Antioquia la más educada en Medellín un hogar para la vida que son las expresiones que expresan lo que significa nuestro plan de desarrollo en el proyecto integral de Hidroituango estamos haciendo un salto gigantesco de la mano de EPM y la idea y todos los que estamos trabajando acá gerentes gracias por estar con nosotros y por este diálogo gobernador gracias por este espacio para todos los antioqueños nos vemos la próxima semana a todos ustedes gracias por acompañarnos continúen con la programación de Teleantioquia mi canal feliz noche a continuación el colectivo este avance informativo es patrocinado por Movistar bienvenidos a este resumen de noticias hoy es el día internacional para la sensibilización contra las minas antipersonal y esta noche se cumplió el evento central en Medellín de solidaridad con las víctimas cerca de 200 personas que han sufrido esos artefactos explosivos participaron del evento organizado por la unidad de atención y reparación integral a las víctimas del conflicto armado Colombia tiene registro de por lo menos 10 mil personas que han sufrido los efectos de las minas hacemos una pausa Súbete al nuevo prepago sin límite con Movistar habla a 229 pesos a todo operador y además disfruta dos preferidos y limitados Movistar para hablar gratis los primeros 5 minutos de cada llamada con prepago Movistar tu saldo rinde mucho más llama al 018-036-1111 acércate a nuestros centros de experiencia o visita www.movistar.com Movistar compartida la vida es más y en otras noticias ayer Medellín cumplió el séptimo día del año con cero homicidios según la Secretaría de Seguridad el pasado miércoles 3 de abril Medellín cumplió otra jornada sin homicidios la policía también aseguró que en toda el área metropolitana no se reportaron casos de este tipo hasta aquí este resumen de noticias quedes en sintonía de la Antioquia a mi canal a continuación en el programa El Colectivo nos vemos en una hora con otro resumen hasta entonces El anterior avance fue patrocinado por Movistar Los mejores momentos se viven en familia este programa no contiene escenas de sexo o violencia este programa contiene closed caption El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión que comience el colectivo que le gusta a mi gente ponle la mano que se vino de frente nuestra cultura aquí se hace presente ven y votate ya directamente son bienvenidos a que vengan y se sienten en esta ruta nadie es diferente tras empujante agradable y sonriente ven y votate ya muy buenas noches amables televidentes hoy el colectivo de mi canal desde el parque del barrio Boston uno de los barrios más importantes de Medellín y más reconocidos que tiene historias como todos los barrios de la ciudad historias magníficas para los que no se sepan de pronto ubicar que en el oriente de la ciudad este era un terreno que pertenecía a un señor llamado Vicente ¿cómo era el nombre de Vicente? Vicente Benedicto Villa Vicente Benedicto Villa se llamaba La Pradera era una finca enorme La Ladera La Ladera La Pradera es en otro lado La Ladera y entiendo que esto era un extenso territorio de finca no era sino finca aquí era donde estaban los guayabales en donde los muchachos de ese entonces se volaban a andar en caballo a coger guayabas y en el año 1908 se estableció como barrio Boston y se llamó Boston ¿sabes por qué? ¿por qué? por lo de Boston Massachusetts porque la persona que donó los terrenos tenía lindos recuerdos de sus estudios y de su vida en la ciudad de Boston Estados Unidos pero es que no hay que ir muy lejos de hecho hay arquitecturas de casas de personas que eran digamos muy adineradas viajaban al exterior y regresaban a este país con las ganas de que sus estructuras sus casas fueran creadas con esas estructuras de viajes vea le cuento un poco Boston es la nueva Inglaterra de los Estados Unidos es donde llegaban los inmigrantes ingleses irlandeses y se establecían aún la ciudad es muy influenciada por ese colonialismo por esa tradición y este barrio si guarda parte de eso y de ese recuerdo ya entendemos por qué pero siquiera no guarda todo porque es que hay que ver las papitas fritas no muy bien y las mamitas y las papitas no las mamitas no estamos hablando desde los puntos de venta alrededor del parque que además el mecateaero le cuento que ya le hice el test a la empanada de don Germán allí en toda la esquina a 600 muy buena pero ahora les sigo contando del barrio a los primeros habitantes del barrio como que no le sonó mucho el extranjerismo Boston y lo pusieron fueron al consejo de Medellín lo pusieron plaza de Sucre sin embargo hubo una resistencia ciudadana y se siguió llamando a Boston Boston parque de Boston y se quedó hay barrios Boston hasta donde yo entiendo algunas ciudades en donde hay barrios de Boston son Bogotá Cali Medellín y Manizales desde aquí vivís una panadería la maravilla o sea usted ahí encuentra le puedo asegurar desde el roscón la miloja le puedo asegurar que también encuentra buñuelo pan recién horneadito y la corporación cívica Boston vive una de las cosas los encargados es hacer un programa con personas que aguantaron hambre cuando estaban chiquitas bueno y tenemos música y tenemos humor y tenemos cuentería y tenemos talento porque eso sí puede que nosotros sobre todo yo no demos el nivel para una prueba de IFES en talento pero los invitados son grandiosos bueno quiere saber la cuota de humor corre por bueno valga la redundancia corre por cuenta de quien de Juan Machado es lo único que gasta cuando uno va a ser una vaca dice yo pongo los chistes que bueno tener a Machado va a pasar bueno entonces para que comencemos con música le vamos a presentar a una agrupación de aquí del barrio Boston que se llama Eros toca música de los 60's y de los 70's con ellos comenzamos aquí el colectivo Eros Eros es puro puro erotismo pura piel puro cuerpo puro sexo pero es que eso no se veía en los años 60 paz y amor si buena idea así es así comenzamos con cultura y entretenimiento a muchas voces sus ojos eran de cristal su boca roca de sí todo su cuerpo era el más bello que yo vi que ojos o cielo que ojos yo soy tu Venus me decía y me besaba yo soy tu Venus me decía y me besaba de la vida y me besaba de la vida eh Lupe Lupita mi amor yeah eh Lupe Lupita mi amor yeah Mi amor eres Lupe, mi amor, mi amor, mi amor por Lupe, mi amor, mi amor, oye ven a bailar, mi amor, tu me haces gozar, mi amor, mi amor, chiqui 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 Lupe, mi amor, mi amor. Gracias por ver el video.